Bueno, acá estamos justamente en el Pronaos, en el vestíbulo de la Iglesia de la Sagrada Eucaristía. Están en culto y esta comunidad es muy activa, de manera tal que están justamente dando la misa diaria. Cuestión rara en las iglesias de Buenos Aires porque en realidad pocas están abiertas todo el día como esta. Bueno, lo que les quería decir es que acá participaron artistas de vanguardia muy importantes, algunos ni siquiera católicos, participó Silvina Ocampo, la esposa de la escritora Adolfo Bío y Cazares en su etapa de pintora, el pintor muralista Sica, Carlos de la Cárcoba, van a encontrar mosaicos, vidrieras, en el ábside van a encontrar una gran cruz que emula, si querés entrar así tímidamente van a ver pintura mural y acercá la cámara al ábside despacito sin molestar a la misa, por esa puerta vas a poder encontrar, van a poder encontrar ustedes vitró abstractos, vidrieras abstractas, van a encontrar mosaicos también de vanguardia, por ejemplo una última cena, van a encontrar también la nave que va a tener las columnas suspendidas, porque es una estructura de hormigón, de planta basilical, y en fin, el Viacrucis también está conformado por mosaicos de autor, es decir que es una iglesia importante desde el punto de vista de la vanguardia del siglo XX. Adelante, disculpen la molestia. Bueno, y acá tienen justamente la fecha de 1952, que marca lo pionero que resultó esta iglesia armando Sica, fíjense el monograma armando Sica y la fecha. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo el barrio, y los invito a que después de misa puedan venir tranquilamente a recorrer esta iglesia de vanguardia, con vidrieras abstractas, con hormigón armado a la vista. Las vidrieras abstractas tienen el nombre de los donantes. En fin, y por ahí van a encontrar también una placa conmemorativa cerca del altar del Congreso Eucarístico del año 34. Ve que es un templo votivo en homenaje al Congreso Eucarístico de 1934. Bueno, acá terminamos. ¡Gracias!